El 64% del departamento de Santa Cruz está en riesgo extremo por incendios forestales. Por ello continúa la alerta naranja por las frecuentes quemas que se dan, especialmente en las zonas cercanas a la ciudad. El director departamental de los bomberos brinda un informe sobre los incendios ocurridos este fin de semana. Hemos tenido en total cuatro incendios, de los cuales han sido dos pastizales y dos estructurales. El más grande ha sido el que se ha prestado el día de ayer, el día domingo, en la zona de lo que es la puerta de Virubiru. Que se inició, presumimos justamente en el ingreso al parqueo, por algún tipo de iniciador, puede ser una colilla de cigarrillo, otro tipo de iniciador. Que gracias, por mala suerte, los fuertes vientos que había el día de ayer en el sector de Santa Cruz, ha logrado que el fuego de manera considerable se expanda justamente, afectando gran parte de la visibilidad de lo que es la parte del aeropuerto y de los vecinos que estaban justamente cerca a las instalaciones del aeropuerto. Al menos mil hectáreas de pastizales fueron afectadas por el incendio en el aeropuerto Virubiru. Nuevamente, más de mil hectáreas fueron quemadas de pastizales. Han tenido que ser evacuadas la gente de las casas que tienen los chicos con alergias. No se han registrado daños de consideración, pero sin embargo causa muchos malestares y evidentemente pone en riesgo a la salud de los ciudadanos. Solo en el mes de agosto se registró 1.349 focos de quema. Tenemos en lo que va del año más de 10.434 focos de quema, 158 emergencias atendidas. Este fin de semana se han dado un sinfín de emergencias en la zona metropolitana. Seguimos sin tomar conciencia. Los bomberos y la gobernación de Santa Cruz aconsejan a toda la ciudadanía tener cuidado con el fuego, ya que el 90% de los incendios forestales fueron provocados por el ser humano. Y los municipios donde se registraron más incendios son los municipios de Pailón, Puerto Suárez, San José y Santa Cruz de la Sierra.